Ayer estaba yo, digamos, hablando de un tema, digamos, ya, 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 personalmente, va, eh, algo, pues, digamos que es de mucho interés para mí, va, en el sentido de que para que yo empiece a, empiece a agarrar ya las cosas en serio, ya empiece yo a, digamos, a tomar un poquito ya de, de, ay, ¿cómo se le puede decir esta cosa? De seriedad en todo lo que hago yo, tengo que empezar a cambiar por mí mismo, va, mucha. Tengo que empezar a hacer, cuidarnos las cosas bien, va, eh, y, pues, ahí sí de que cuesta, no me cuesta aceptarlo, pues, eh, necesito una, una ayuda profesional, va, en el sentido no es que uno esté loco, va, mucha, sino simplemente necesita uno como una guía, va. A veces uno mismo se hace unos tabús, digamos, así, de que uno mismo piensa de que, de que, porque uno va a visitar a un musicólogo, está loco, no, simplemente que son ayudas que le dan a uno. De repente uno, como les digo, viene, viene arrastrando cosas de, del pasado y eso viene a afectar, digamos, muchas veces la mentalidad de uno, va, en el sentido de que yo soy una persona que, que soy muy, 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 muy bipolar o, o soy una persona muy cambiante de, digamos, de, eh, sentimentalmente, no sé cómo le puedo decir que ahora sí estoy enojado, ahora sí estoy triste, o, o, o soy una persona emocionalmente desequilibrada, por decirlo así, va. Eh, quiero ver bien mis palabras porque a veces uno hace los videos y después, eh, ya lo agarro en contra de uno, va, entonces tampoco que esté loco, no, va. Simplemente, pues, de que ayer me, eh, me, me llamó, pues, un doctor, yo puse mi número, muchas gracias, y, pues, él me, me, me comentó unas cosas, ¿verdad? Y, pues, que él, eh, me pueda atender, va, pero, en el hospital. La verdad que, yo voy a grabar todo este proceso, va, para, para que las personas, pues, las que sufren también, o sea, este tipo de cosas, pues, no piensen que está mal, va, porque uno, uno lo primero que piensa, ah, va a necesitar un psicólogo, es, es que uno esté mal, va, o, uno esté loco, va, lo que hay que, primero hay que aprender a aceptar las cosas como son, las cosas como tal, y las cosas para mejorar a futuro, va. Eh, yo estoy en un punto, ¿verdad?, de que, si no mejor ahorita, nunca voy a mejorar, y, la verdad que, que siempre que yo peleo con alguien, se ve afectado mi canal, va, porque eso sí es, pues, que en vez de caerle mejor a las personas, voy cayendo mal, peor, 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 va, en el sentido de que, imagínense, yo la jefe de trabajo a Wilmer, y Wilmer, pues, me dijo, vamos a pensarlo, porque la gente no te quiere, y en ese sentido, sí me afecta bastante, porque, digamos, yo quiero pedir trabajo, ya sea con Romario, con Wilmer, no me da, porque la gente no me quiere, porque piensan que uno es esto, uno es lo otro, y, como les digo, pues, ya conocen una parte, digamos, de, enojada mía, pues, también tienen que conocer una parte, digamos, de lo que soy en verdad. O sea, es cierto, a veces las personas me critican que yo soy huevo, que, por el peso, y todo esto, va, pero a la larga las personas no saben de que uno también tiene sentimientos, va, y quiere mejorar, va. Del sentido de todo esto, muchos, uno quiere, digamos, todo ser humano tiene, tiene la oportunidad de, de, de reconocer sus errores, ¿verdad? Y, a veces, pensándolo bien, va, porque hay personas que dicen, dejar de molestar a él y todo eso, va, yo a veces yo quisiera, digamos, llamarle la atención a ella, para que ella, digamos, le pudiera perdonar y, y pudiéramos en la familia que, que fuimos un día, pero eso es imposible, va, yo, yo lo comprendí a ella, porque, está haciendo esta persona, mirado, que usted, él ya te perdona y regresa siempre a ver los problemas, va, una, una relación, cuando ya se rompió totalmente, ya es muy difícil, eh, digamos, que se traten de regalar las cosas, es como un espejo, va, vos lo rompes, aunque vos querrás ponerle todo y que quiera el espejo limpio y liso, como vos lo, como vos lo tenías, va a ser imposible dejarlo, va, tal vez los pedacitos se pueden volver a unir, pero siempre va a quedar esa cicatriz. Y eso es lo mismo que me decía, mira, no te importe que sos feo, sos guapo, eso no importa, me decía, va. O sea, si ella te hizo caso, fue por algo que vio en ti, me dijo, pero lamentablemente uno como humano a veces, eh, arruina las cosas, va. Como les digo, pues, este año me dejé engordar mucho, eh, mi peso cambió demasiado, mi forma de ser, creo que haya tenido años malos, pero este año, pues, eh, también no voy a decir nada malo, va, porque es de bendición que uno tenga vida y es de bendición que yo tenga mi hija, ¿verdad? Pero ha sido unos años que me ha tocado vivir, tanto económica como personalmente, va. Entonces, lo único, pues, que les pido a las personas es su comprensión, va, su comprensión y que poco a poco vayan aceptando mi cambio, va. Yo sé que hay personas que me detestan, me voy a decir, sí, es cierto, va. Yo digo, mire, voy a cambiar, va. Pero la manera es no tratar de caer en, digamos, en, 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 en confrontaciones con él, ya, porque eso creo que es lo que más me pega a mí, va, y tratar la manera de pagar lo que se debe, que eso los brenda y los miente doña, doña Marisela, y ya va a salir de todo este problema, va. Ya es poquito lo que me falta salir de las deudas, va. Hay personas que me decían, mira, Miguel, vos de besos, es un ladrón y todo, va. Puede ser que, que, que en su momento haya agarrado dinero para pagar, digamos, sueldos, que no tenía que haberlo hecho así, pero mis propias actitudes son las que hablan por sí solos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que hay chicos que están aquí en otros canales, suben, va. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que ellos puedan, digamos, desenvolverse, va. Como el caso de David, va, que, gracias a Dios, ahí está con Romario, pues, y la verdad de que no queda mucho el patojo. Y aquel, pues, es, 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 es bien, digamos, buena onda, va. Ahí sí de que uno a veces los pone a hacer cosas que no deben, entonces ellos, también, uno también tiene que, que mirar, digamos, sus beneficios y también uno tiene que mirar también las, las cosas que, que le van a uno a mejorar, va. Y en este caso estoy viendo una cosa que me puede ayudar a mí, digamos, en el canal, personalmente. Y para ir ya, ya viendo ya, digamos, su futuro que, que no es muy lejano, va, la vejez mía, va, porque así es, va. Yo recuerdo apenas ayer tenía 15 años y yo ya tengo 38, va. ¿Qué he hecho en el lapso de esta vida? O sea, ¿qué he hecho en el lapso de esto, va? Entonces ya creo que tengo que sentar cabeza, va, y ya empezar a pensar con los pies, no con la cabeza ni con el corazón. Como les digo, pues, uno muchas veces, eh, a mí me afecta mucho la soledad, va, y cuando alguien me, digamos, me, me demuestra afecto, cariño, pues, yo, yo me siento feliz, va. Pero, como se lo decía ayer, pues, la felicidad no viene de parte de nadie, no va a venir de parte de nadie, no va a venir alguien porque tengo esta novia, porque tengo esto. Yo, soy feliz, no va, o porque regresé con esta persona, voy a ser feliz, va, no va. Yo tengo que ser feliz por lo que yo soy, va, así sea feo o gorda, aceptarme como soy y aceptarme ese ruedo, va, porque hay una de las cosas que más cierto yo es, eh, haber, digamos, eh, arruinado toda mi vida, va. En este caso, pues, como les digo, mi hija, pues, es la más afectada en todo esto. Y... ¡Cállate vos! Ese gallo ya está queriendo que, como se llama, que me lo coma, va. Entonces, eh, esta es la verdad de las cosas, hay que aceptar que tengo un problema y hay que aceptar que necesito ayuda. ¿Por qué? Porque si no, si no, no empiezo ahorita, ahorita, no sé, el día de mañana o el otro, el otro año, o hasta uno puede llegarse a ser uno a uno mismo, va. Entonces, me dicen, mira, tienes que tener que ir con la depresión porque hay cosas que le afectan a uno, va. Hay cosas que le afectan a uno y hay cosas que uno puede hacer hasta locuras con uno mismo, y es cierto, es cierto. Yo he conocido varias personas, digamos, que tenían dinero, pero por una depresión, no tanto por el dinero, como por una depresión, pues, ellos mismos se hicieron daño, entonces no quiero llegar a un momento tal como este, va. Ay, disculpen, es que hayan unos gallitos ahí, y se arruinaron mis lentes para más chingar, pero bueno, ya les tocaba el momento de cambio. Yo, mañana los voy a, voy a mandar a ese otro, entonces, como les digo, pues, eh, puede, puede uno hacerse daño a uno mismo, incluso, ¿verdad? Si no atiende a uno también todos estos problemas que uno asemeja en su corazón, va. Bien. Ahorita, pues, eh, como les digo, tengo que empezar a entender, tengo que empezar a ceder, tengo que empezar a dar mirado, a torcer, en que estoy mal, va. Y como les digo, hablar con él ya tranquilamente y llegar a un acuerdo, va. Yo no estoy peleando, ya no voy a pelear con ella, ya, si ella, pues, digamos, creo que las cosas se arruinan, pues, es algo que, es un recuerdo, digamos, que yo tenía la tele que, de, 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 de mi vida con él ya, y cuando veíamos juntos, tengo una foto donde estoy yo con la nena, abrazados y todo, va. Estaba pequeñita y cuando ella estaba bebé y todo, entonces, todo eso me viene a afectar, va, pero, ahí sí, como les digo, pues, tengo que empezar a, ya, entender que, que las cosas no van a volver a ser iguales y aceptar, eh, lo que estoy viviendo, va, y desde que empecé a aceptar eso, creo que las cosas van a ir mejorando para mí, para el canal, y ya no estoy molestando a nadie. Es cierto, pues, yo estoy muy, muy triste, va, porque la verdad que, que uno tiene derecho a, a, a tomar decisiones, va, y en este caso, pues, que me cierran con Wilder, no sé si me van a ganar trabajo, que lo único es de que la gente, pues, en sí no me quiere, va, y es difícil aceptarlo, pero a la larga uno tiene que, también, asumir las consecuencias de uno de sus actos, va. Eh, creo que yo mismo me he ganado el odio, digamos, con, con las personas, y yo mismo me he ganado todo lo que estoy pasando, pero, ahí sí de que, esta semana tengo que ir al psicólogo, pues, y, ya, eh, a ver qué hice, va, pues, nos miramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!